¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a mostrar cómo realizar pan de muerto. Ya se viene la temporada y bueno, yo sé que todos andamos por ahí como que un poquito pues apretados, ajustados en el tema económico por todo lo que se ha vivido, ¿verdad? Entonces, ahorita esta temporada es ideal para que ustedes inicien con la venta de pues a lo mejor del pan de muerto, la risca de reyes, los churros, los buñuelos, todas estas estos antojitos o cosas que nos gustan y que son bien típicos de esta temporada. Yo aquí en el canal les voy a estar mostrando todas las recetas para que ustedes puedan iniciar un negocio con todas estas cosas y hoy vamos a preparar un pan de muerto. Yo sé que todavía falta, apenas vamos a entrar a septiembre, pero recuerden que el tiempo pasa muy rápido. Miren, apenas parece que iniciamos el año y ya casi, casi vamos a terminarlo en muy pocos meses. Ya estamos a más de la mitad. Entonces les decía, vamos a realizar este pan de muerto para que ustedes lo vayan practicando. Les va a gustar mucho la receta porque quedan muy suaves, quedan ricos, es linda muchísimo la receta, es económica y pues además son fáciles, facilitos, facilitos de hacer este pan de muerto que les voy a mostrar. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pesar todos nuestros ingredientes. En esta jarra tenemos 200 gramos de leche, son gramos, 200 gramos de leche tibia, es leche entera y voy a agregar 20 gramos de levadura fresca. Tiene que ser levadura fresca. Si ustedes utilizan levadura seca, esta que normalmente encontramos en los sobrecitos, bueno de esta van a utilizar un sobre. Vamos a ir aquí desbaratando toda la levadura. Tenemos que tener las manos súper limpias, eso sí. Ahora vamos a alimentar nuestra levadura. Aquí en esta taza tengo 100 gramos de azúcar, 100 gramos de azúcar y voy a tomar de estos 100 gramos 3 cucharados. 1, 2, 3 cucharadas para la levadura y aquí tenemos 500 gramos de harina de trigo, harina todo uso. Voy a tomar una cucharada y voy a mezclar. ¿Saben qué? Le voy a poner otro puñito de harina. Vamos a ponerle 2 cucharadas más o menos. Y vamos a mezclar muy bien. Recuerden que la leche tiene que estar tibia, no caliente, tibia. Y antes de empezar, tenemos que pesar nuestros ingredientes. Vamos a dejar reposar nuestra levadura por unos 15 minutos más o menos. Y bueno, aquí es donde nos vamos a dar cuenta si la levadura tiene buena caducidad y si nuestro pan nos va a quedar suave. ¿Sale? Perdón que traiga la mascarilla, pero bueno, pues vamos a trabajar. Entonces ya también me detuve el cabello. Espero que me escuchen. Aquí voy a bajar. Miren, está fermentando perfectamente bien la levadura. ¿Ya vieron? Ahora, ahora voy a traer harina. Y voy a agregar azúcar, el resto del azúcar. La mantequilla. Aquí no voy a poder amasar, así que voy a levantar un poquito. Y voy a ponerlo acá. Y con las manos súper limpias, vamos a ir desbaratando toda la mantequilla. Perdón si estoy gritando, pero es para que ustedes me escuchen, ¿eh? Vamos a ir desbaratándola. Es bien importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y estoy utilizando 120 gramos de mantequilla. De todas formas, los ingredientes se los voy a dejar escritos en la cajita de información. Ya que no tenemos grumitos de la mantequilla, voy a agregar dos piezas de huevo. El huevo también debe de estar a temperatura ambiente. Voy a agregar una pizca de sal y media cucharada de canela. Voy aquí a mezclar. Si van a poner ralladura de limón o naranja, este es el momento en el que tienen que hacerlo. Ahora vamos a agregar la levadura. Les voy a mostrar cómo va. Si su levadura no hace esto, es que no sirve. Miren. La voy a agregar. Y también voy a poner una cucharada de esencia de azahar. Y una cucharadita de vainilla. Y vamos a mezclar. Sobre nuestra mesa bien limpia, voy a poner un poquito de harina. Es harina de trigo. Y vamos a vaciar. Y vamos a vaciar nuestra masa. Vamos a amasar. Vamos a amasar por aproximadamente unos 20 minutos hasta que la masa se despegue y no nos quede pegajosa. Ya sé que a veces cuesta mucho trabajo poder quitarle lo pegajoso a nuestra masa. Pero no agreguen más harina, porque si no, van a tener que agregar más líquido y luego pues ya se altera toda la receta y ya no les va a quedar. Ya no agreguen más harina, más que la que pusimos en la mesa para que no se pegara. Y ya de ahí, con el puro amasado, se tiene que ir quitando lo pegajoso de nuestra masa. Les digo, esto va a tardar unos 20, 30 minutos, pero créanme que va a valer la pena. De hecho, si tienen una batidora grande, igual pueden poner su masa en la batidora. Pues ahí ya se ayudan un poquito. Vamos a ir azotándola para que se le vaya quitando lo pegajoso. Ya tenemos nuestra masa lista. Miren, ahí está. Bien bonita que está nuestra masa. Ahora voy a traer la tinita donde, voy a hacer a un lado la masa, donde yo empecé a amasar y voy a poner un poquito de aceite vegetal. Pueden poner también, si tienen manteca, manteca vegetal, pueden poner un poquito. Y por cierto, la mantequilla que yo estoy utilizando, miren, vamos a engrasar aquí la charola. La mantequilla que yo estoy utilizando es de la marca Gloria. No, no me están pagando para patrocinar, eh. Ahora me voy a humedecer un poquito las manos con el aceite. Y voy a ponerle por encima a nuestra masa para que no se reseque. La vamos a colocar aquí y la vamos a cubrir con un paño limpio. Voy por uno. Vamos a poner ahí una servilleta. Limpia, obviamente. Y vamos a dejar reposar en un lugar tibio por aproximadamente unos 30 minutos. Ok, entonces, entonces, les decía de la mantequilla, yo estoy utilizando de la marca Gloria. Yo les recomiendo que utilicen mantequilla. Yo sé que esa marca es un poquito más cara y me van a decir, bueno, ¿y dónde va a estar mi ganancia, verdad? Bueno, yo les recomendaría la mantequilla Gloria o la mantequilla de la marca La Loma. Son mantequillas que son muy buenas. Y son las que, por ejemplo, La Loma, la que más o menos se utiliza en lo que es la panadería. Entre otras marcas, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho esa. Yo las clases de panadería que he ido siempre son las marcas que nos recomiendan. Entonces, son las que yo utilizo y a mí me gustan muchísimo. Si ustedes ponen margarina en lugar de mantequilla, el pan no va a quedar tan suave, va a tener otro sabor. También puede utilizar manteca vegetal, pero es lo mismo, va a ser un sabor diferente y una textura diferente. A lo mejor es más económico. Pero yo creo que sí vale la pena invertir, pues, un poquito, creo que vale como 100 pesos el medio kilo de mantequilla de La Gloria. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertirle un poquito a la mantequilla para que el pan nos quede más suave y más rico. El precio de la mantequilla de La Loma está a 100 pesos el kilo. Entonces, sí, también es una gran diferencia en los precios, ¿verdad? Vamos a esperar a que nuestra masa permite para empezar a formar nuestros panes. Ya tenemos aquí nuestra masa. Miren, vamos a ver. Vean cómo dobló su volumen. Yo le puse un plástico para que no se pegara en la servilleta. Entonces, le puse una bolsita de plástico encima y después puse la servilleta. Ahora voy a poner un poquito de harina sobre nuestra mesa y vamos a vaciar la masa. Vamos a sacar el aire. Para nuestro pan, voy a hacer a un lado el vasito que tengo con harina y voy a traer mi báscula. Voy a pesar bolitas de 50 gramos. Miren, exactamente son 50 gramos. Ustedes pueden hacerlas del tamaño que quieran. Vamos a bolear un poquito. Para que nos quede de esta forma. ¿Ven? Vamos a pasarlas a una charola. Voy a traer mi charola, déjeme. Ponerla aquí. Y vamos a colocar nuestro pan con nuestra masa. Esta charola yo la engraseé con un poquito de mantequilla y harina. Aquí sí les recomiendo que si tienen manteca, pues engrasen con manteca. Vamos a hacer otro. Y voy a ir pesando las bolitas. Cuando nosotros empiecen a formar nuestro pan, vamos a prender el horno a 180 centígrados para que se vaya calentando. Vamos ahora a formar los huesitos. Así que yo voy a agregar un poquito de más harina. A la masa con la que vamos a formar los huesitos o las canillas de nuestro pan de muerto. Agregamos harina para que esta masa no nos esponje y se nos deformen los huesitos o canillas con el cráneo. Y no se nos junte con todo el pan, ¿verdad? ¿Sabían ustedes el significado del pan de muerto? O se los cuento. Aquí tengo 30 gramos de masa. Lo que voy a hacer es dividirla en tres. Y voy a comenzar a formar las canillas o los huesitos. Esto se supone que significan las lágrimas que nosotros derramamos por nuestros difuntos. Y también los cuatro puntos cardinales. Que están destinados a un dios distinto. No recuerdo ahorita los nombres de los dioses. Pero creo que es Quetzalcóatl, Tlaloc. Ahí tienen un nombre raro de escaltipoca o algo así. Y la otra es Chipetotec. Sí, creo que son esos. Y si no, pues ahí me corriguen. Vamos a tener un poquito de agua para ir colocándolo encima de nuestro pan. Aquí tengo el agua y una brochita. Y voy aquí a marcar donde voy a colocar las canillas que son estas. Déjenme darles bien la forma. Estas de repente costan un poquito de trabajo, pero bueno. Ahí están. Ustedes con mucha imaginación, esos son los canillas de nuestro pan. Ahí está la otra. Ahora vamos a poner aquí un puntito de agua. ¿Sí se ven? Y vamos a poner nuestra bolita, que es el cráneo. Esta representa el cráneo. El sabor a sal, pues es para honrar a nuestros difuntos, a las personas que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Y pues la forma circular de nuestro pan simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Ahí está. Ahora voy a tomar otra vez 30 gramos y los voy a separar. Ya terminamos de formar nuestros panecitos. Y aquí, miren, estoy batiendo un huevo. Porque los vamos a barnizar. Vamos a dejar reposar nuestros panes por aproximadamente unos 20-30 minutos. Y después los vamos a meter al horno. Recuerden que el horno ya se está precalentando. Vamos a hornear a 180 centígrados por aproximadamente unos 20-25 minutos. Depende del horno de cada quien. Yo ahorita les voy a decir cuánto tiempo los tuve en el horno. Regularmente yo los horneo por 25 minutos. Como la estufa es nueva, pues ahorita voy a ver cuánto tiempo tardan. Y ya les digo, ¿sale? Barnisen muy bien todos sus panecitos. Aquí tenemos ya nuestro pan que salió del horno. Miren. Está bien cocidito. Y tengo aquí mantequilla. Entonces lo que yo voy a hacer es mantequilla que está cremada. Vamos a ir poniendo un poquito sobre nuestro pan. Si ustedes gustan, la pueden fundir. A mí se me hace como más práctico de esta forma. Ya que le pusimos la mantequilla, voy a traer una cuchara y me voy a ayudar para irle poniendo el azúcar. Vamos a sacudir. Esta es la cuchara con la que cremé la mantequilla. Y tenemos listo nuestro pan de muerto. ¿Ven? Vamos a partirlo. Para ver cómo quedó. Esto ustedes lo van a hacer con todos los panes, ¿eh? Voy a hacer ahí a un lado. Voy a ponerlo aquí. Lo voy a poner por acá. Estos panecitos. Para poder partir este y mostrarles cómo queda. Vamos a partirlo. Está súper suave. Bien esponjocito. Está delicioso. Está delicioso. Espero que este video les haya gustado. El pan está súper rico. Les repito, muy esponjocito. Me salieron 12 panecitos. Me salieron 12 panecitos de 50 gramos y me salió un pan un poquito más grande. Miren, aquí lo tenemos. Miren, aquí lo tenemos. Prepárenlo en casa. ¿Les va a gustar? Porque de verdad es que está muy rico. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal, las recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.